Solo 573 dólares, por favor amigos, y si necesita frenos, y si sufre encoliosis, ¿eh? De acuerdo, bien, le diré, lo siento niñito retorcido, puedes conseguir un empleo en el circo, mientras nosotros conducemos nuestros Porsches y comemos nuestros filetes. Papá, ¿podemos ir a casa? Me duele el estómago. Ahora no, hijo. ¿Ese es su hijo? Sí, ¿por qué? ¡Este sujeto ha recolectado dinero para su propio hijo! ¿Tú y qué le dijiste a esas personas? ¿Estás tratando de tomarnos el pelo? ¡Nos ha estado viendo la cara! ¡No, no, no! Esperen, esperen, esperen. Yo no sabía nada de esto, y si él les mintió, les aseguro que esa no es la clase de comportamiento que permito en mi familia. ¿Esto es su hijo? ¿Ris? Manejaba el mercado negro, tenía a dos diabéticos compitiendo en subasta por la insulina. ¡Eso no es cierto! No, 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 esperen, esperen un segundo, solo, solo un segundo. Sé, sé lo que están pensando, pero si me dan solamente un segundo para llegar al fondo, les juro que arreglaré todo. ¡Venga, no, 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 niñas! Ambos se han portado muy mal, y se van a disculpar con estas generosas personas como nunca se han disculpado. ¿Entendieron? Bien. Discúlpate. ¡Que se escuche! Sentimos haber dejado el sillón en las 10 y descarrilar el tren. ¿Qué? ¡Camila! ¡Breaks, corre! ¡Naaaaaay! ¡Fue residents con car recent Darkness voltee! ¡Aaaaaaay!